Estamos en el pulmón ecológico aquí a un lado de Venezuela, Brisas de Mayo, Cortijo e invitándolos para que mañana a partir de las 7 y media lleguen con los niños a una gran velada de payasos, de maravaristas, de construccionistas en el circo que está aquí ubicado en el pulmón ecológico del río Cañorelejo aquí a un lado de los Jueguitos de la Organización Venezuela 7 y media de la mañana, inauguración de este circo en esta parte de Silo en el embalse del río Cañorelejo